No, acá está el contrato mío, está acá, lo pueden ver, que dice cuándo termina mi contrato. La verdad que me siento estafado porque bueno, el que conoce esta persona, busquenlo en internet y lo pongo en Carlos Amado. Ya con eso no hace falta que yo hable de este tipo. La verdad que estoy dolido porque el fútbol argentino se está manejando muy mal y yo antes, creo que es la primera vez cuando hablé con ustedes, ya lo dije. Nada, yo voy por lo legal y voy por todo, porque acá a Carlos Amado lo conoce todo, está implicado en muchos hechos turbios en la Argentina y bueno, y ahora se va a tener que hacer cargo de esto porque yo también estoy hablando con el presidente de Segura, de la AFA, con el gremio de allá que se llama Sergio Marchi, para que esto no quede en la nada. Porque en el club este ya pasaron varias cosas como esta, pero si lo hicieron a jugadores que son chicos y le tienen miedo. Yo no le tengo miedo, voy a ir hasta las últimas consecuencias o que lo voy a dar con el equipo. Se me tiran con mi familia y con mi familia no se mete nada, nadie y después yo quiero jugar acá en el equipo. Yo sé que acá al equipo le voy a servir, el objetivo mío es jugar este año acá, tratar de ascender y después me va a lograr el contrato con el club. Así que nada, acá está todo dicho, acá está la, lo que mandó esto es la que mandé está el club, que es la cartanina, se llama, que mandó este comunicado. Así que nada, acá está todo dicho, el primer jugador, como ellos ya lo sabían, porque yo antes de venir acá tenía dos clubes por ir, que no cerré y ellos no dijeron nada. Ahora que llegué al jugador está en la vida, está en la traba y esto es lo de la AFA, no me llama la atención porque la AFA la verdad que cada vez se maneja peor. Al contrario, él fue el presidente del club de México, la verdad que tenemos ni un problema. Bueno, encontramos esto en este momento porque ellos mandaron un comunicado errado, en sí, con una fecha de vencimiento que no era esa. Así que yo me quedo tranquilo porque la atención es hora de ganar y yo no me voy del club, 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 del club. Este contrato no es mío, porque aparte tiene, si usted ve en un contrato original, de verdad no tiene la firma del presidente, no tiene nada. Y es raro, no tiene que firmar. Esto en el país, digamos, cuando uno firma un contrato, tiene un montón de fallas. Yo no, si el pase es mío. Yo mi pase lo tengo desde que me vine a Guzmania, a mí me lo compró River y el pase me quedó a mi poder porque a River no se hizo uso de la compra. Así que no está todo el fútbol argentino porque me moví para que esto se haga el gremio, que es muy fuerte allá. Recién hace un ratito me comuniqué con el presidente Segura para que esta cosa no pase más. Porque, bueno, yo tengo, la verdad, muchos años en el fútbol y esto pasa todo el día. Lo que pasa es que yo salgo a decirlo porque están jugando con el plan de mis hijos. Hizo él una declaración juramentaria en primer notario para, con eso, comenzar el proceso en la ecuatoriana de fútbol y a la vez a la Confederación Social Americana de Fútbol. Comentando él que ya han falsificado la firma, aquí tenemos los dos contratos, ya que se está opcionando más de nada, para que comence el proceso legal. Él seguirá, porque continuará trabajando en el equipo y, bueno, vamos a tratar de que esto se resuelva lo más pronto posible para que antes del campeonato y ya esté participando. O sea, hemos, como les comentaba anteriormente, hablamos con el abogado de la Federación y él apenas, recibió todo un momento que él se lo vamos a llevar personalmente, comienza a trabajar. O sea, esto no descarta la presencia de ella en la Liga. No, no, él va a seguir entrenando porque estamos seguros que esto se va a resolver a favor.